Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Con su permiso, señor Presidente. La modificación puesta a su consideración tiene por objeto ampliar las facultades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia. En las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal, con lo cual se fortalece la labor del Tribunal. Cabe señalar que en los diversos estados de nuestro país, sus constituciones locales ya consagran este derecho de iniciativa para sus tribunales. Algunas, restigiéndola en diferentes grados, concediéndola solo para regular asuntos internos de los propios tribunales. Y otras, abriendo el campo para todas las materias. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal era el único que no contaba con la facultad para ejercer el derecho de iniciativa. Y esta consideración, se considera que esta modificación traerá ventajas en la impartición de la misma, al permitir que el órgano encargado de desarrollar la función judicial en el Distrito Federal pueda promover adecuaciones a su marco de actuación y presentar iniciativas ante la Asamblea Legislativa en materias jurídicas tan especializadas como las ya mencionadas, con lo que contribuirá al perfeccionamiento del andamiaje jurídico de la ciudad. Es importante tener en cuenta que las propuestas de ley enviadas por un órgano no político, como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, contribuirá a perfeccionar el sistema jurídico vigente al detectar y observar limitaciones, problemas, contradicciones o deficiencias al momento de su aplicación, en estricto apego de las normas jurídicas nacionales e instrumentos internacionales. El proyecto de decreto que se discute no implica de ninguna manera una violación de competencias ni de facultades, ya que el hecho de concederle al Tribunal Superior de Justicia la facultad de iniciativa en determinadas materias tendrán que enseñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, lo que puede dar como resultado su aprobación, modificación, rechazo e inclusive el veto mismo, con lo que se garantiza la separación y equilibrio de poderes. Agradezco a mis compañeros diputados su confianza y colaboración en los trabajos que de manera cordial venimos realizando. E informo que la Comisión en su conjunto presentará una reserva a este dictamen, misma que doy lectura. Con fundamento en el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos someter a consideración del Pleno la presente reserva al dictamen de la Comisión del Distrito Federal que reforma la fracción segunda del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. El dictamen dice, artículo 46, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia en las materias civil, penal, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales a excepción del penal. Debe decir, artículo 46, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia en las materias civil, familiar y de justicia para adolescentes en su aspecto procesal. Lo dejo a la mesa, señor Presidente. Muchas gracias.